Muy buenas a todos, estamos aquí en este nuevo canal EDUPEC y queremos empezar con este primer artículo del análisis de este primer artículo como uno de los propósitos que tiene este canal de poder difundir un artículo científico en el campo de la área matemática Este artículo tiene una representación muy importante para poder iniciar con él Cuando inicié los caminos de la matemática el profesor Gilbert Blanco fue un apoyo para orientarme inicialmente qué caminos tomar Me mandó a leer este artículo un poquito más tarde, allá del año 2015 el profesor estaba todavía en España haciendo su doctorado Por eso este artículo es muy representativo para poder darle inicio Vamos a abordar una primera parte de él y bueno, el artículo es el siguiente Una mirada de la etnomatemática y la educación en Colombia el camino recorrido Entonces, los autores Gilbert Blanco Álvarez, Carolina Higuita, María Risa Olivera y por mi persona David Uribe, acá desde Rihuacha, La Guajira, Colombia El profesor Gilbert es profesor de la universidad en Nariño, en Pasto el departamento de Matemática y Física La profesora Carolina Higuita, en ese entonces también estaba con un profesor de la Universidad de Antioquia, Medellín y estaba haciendo la maestría en Educación también en la Universidad y la profesora María Luisa Olivera, que es docente en el departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Rana de España Entonces, vamos a mirar, este artículo lo pueden encontrar en la red latinoamericana de etnomatemática en la revista también Entonces, los propósitos de este artículo era hacer visibles los caminos recorridos en el campo de la etnomatemática y la educación matemática en Colombia Es mirar cómo había en el 2014 caminado la etnomatemática aquí en Colombia y creo que esos caminos han sido muy similares en muchos países Entonces, la intención de los autores era mostrar ese camino en relación a la educación matemática ¿Qué se había tejido en Colombia hasta el 2014 sobre la educación matemática desde la perspectiva de la etnomatemática? ¿Qué estaba por tejer? ¿Y cuáles eran los desafíos? ¿Lo que se podía presentar a partir de ahí? ¿Y qué se debería seguir haciendo en ese momento? Otro de los propósitos era acercar a los maestros que enseñan matemáticas y que estén interesados en iniciar sus estudios e investigaciones en este campo Entonces, para mí en ese momento fue un artículo que me orientó bastante que me metió en el camino recorrido y me miró escenarios por donde abordar Entonces, yo también invito a muchos de los profesores que están iniciando sus estudios en la educación matemática y se han asentado sobre las bases del programa de investigación en la etnomatemática como una postura sociocultural de la etnomatemática porque también este es un artículo importante como sé que, desde una visión desde Colombia, sé que en muchos otros países de Latinoamérica o del mundo tendrán unos caminos recorridos y cosas similares y cosas que tampoco han sido iguales como se ha manejado aquí en Colombia porque es una diversidad de cultura por lo tanto, todas las dinámicas son totalmente diferentes pero hay cosas, esos caminos siempre tienen casi los mismos escenarios en diferentes contextos Esos eran los dos propósitos era el propósito que se estaba planteando y el artículo se desarrolló en base a siete categorías Esas categorías nacen de algunas preguntas que se les hacían a los investigadores del artículo en diferentes escenarios donde ellos concurrían y que en el artículo querían darles respuestas a ese tipo de preguntas que ellos las pudieron categorizar en estas siete propuestas como son una manera conceptual del programa las investigaciones a nivel nacional, los aspectos curriculares la formación de maestros de matemática, publicaciones y congresos redes y semilleros nacionales y mirada internacional Entonces, este artículo, como ya lo digo, lo vamos a partir en dos lo vamos a ver en la primera parte y la próxima semana, en el próximo vídeo vamos a ver la segunda parte de este artículo y así muchos artículos vamos a estar revisando desde este canal EduPen Entonces, miramos, desde la parte conceptual plantean qué es la endomatemática Hay muchas definiciones de endomatemática como la profesora Oliveira como el profesor Asher pero ellos trabajaron con la definición etimológica de la palabra endomatemática porque es con la definición que han trabajado mucho las investigaciones en Colombia Entonces, ya como ustedes muchos saben y para los que están viendo por primera vez o que se están entrando en este tema de la endomatemática la endomatemática está definida etimológicamente en tres sufijos o en tres prefijos en lo que es etno lo que es el matema y lo que es la tica Entonces, ese etno es ese ambiente social ese ambiente social, cultural, natural hasta un ambiente imaginario donde se mueve el ser donde se mueven las personas un ambiente totalmente concreto real y muchas veces imaginario Ese matema está el explicar ese es enseñar, entender, el manejar la forma de abordar situaciones y las ticas son esas artes esas técnicas, esos estilos esas formas de hacer las cosas Entonces, podemos mirar cómo es que la etnomatemática en esos prefijos es como la manera o los estilos de poder enseñar de poder explicar o de poder entender ese ambiente ya sea un ambiente natural como la forma de explicar ese ambiente natural o los estilos de enseñar ese ambiente natural o los estilos de entender ese ambiente natural o también pueden ser los estilos de entender un ambiente sociocultural Entonces, eso es etimológicamente lo que significa la palabra etnomatemática El profesor de Ambrosio, en 2018 lo tomaron de esa cita que la pueden ustedes buscar con toda certeza Bueno, el profesor de Ambrosio es el denominado padre de la etnomatemática y a partir de ese escenario en el video pasado pudimos abordar una síntesis de cómo se originó el programa de etnomatemática Una de las preguntas que se tejen en ese escenario de ese artículo es que relaciones y en el programa de etnomatemática y la educación matemática Entonces, se puede abordar desde una posición el propósito de la educación matemática está en cuestionar y analizar esos procesos de enseñanza de la matemática en diversos escenarios Quiere decir que no solamente es la escuela el aula de clase donde yo voy a cuestionar y analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje Ahora, esos diversos escenarios están fuera del aula aún están fuera de la escuela Entonces, por eso, estudiar las diversas formas en que las culturas comprenden y nombran algunas nociones que históricamente han estado relacionadas con las matemáticas Estamos en un país hablando de Colombia que sé que muchos países tienen muchas culturas muchos grupos culturales esas culturas comprenden la realidad como lo definíamos en el matemática tienen modos de explicar su cultura su ambiente su etno diferente a las nociones normales del contenido matemático disciplinar Entonces, por eso hay que mirar y estudiar esas diversas formas culturales de comprender algunas nociones que pueden que esas nociones están afianzadas sobre unas prácticas culturales del grupo por eso hay que conocer el grupo cultural si no hago parte del grupo si hago parte del grupo tengo que tener otra forma de abordarlo pero si no hago parte del grupo tengo que conocer el grupo su cosmovisión su cosmonia su forma de vida para conocer esas prácticas porque esas nociones están asentadas sobre unas prácticas algunos autores lo dominan como unos signos culturales pero entonces esas prácticas es cuán aproximado o distanciado está lo que hace el grupo de lo que conocemos como matemática como disciplina formal entonces por ese distanciamiento es que la matemática ha tomado otros nombres como matemática de la calle como matemática indígena como matemática ancestral entonces es importante ver esa relación que teje el programa de matemática con la educación matemática es una forma de analizar y cuestionar la enseñanza de la matemática en el aula y por medio de la matemática vamos a a develar nuevas formas de hacer y ser en prácticas de grupos culturales y para eso hay que entender todo eso entonces este era el propósito que se evocaba desde este artículo y quiero estar en palabras de los autores en lo que ellos querían sembrar en las personas para poder meterlos en este camino de la etnomatemática existen enfoques teóricos distintos a la etnomatemática en las perspectivas sociocultural y política de la educación matemática pues correcto hay varios enfoques varias teorías de la educación matemática con ese enfoque sociocultural y político entre esos el de la culturación matemática del profesor Bichon que está muy relacionado con la etnomatemática del profesor Bichon frecuentemente se trabaja con las actividades matemáticas universales del profesor Bichon contar localizar medir diseñar jugar explicar bajo esas actividades matemáticas del profesor Bichon se trabaja la enculturación matemática que en todo grupo o en toda cultura de alguna manera hay una manifestación de esas actividades matemáticas universales de la manera análoga como en todo grupo cultural hubo un lenguaje para forma de comunicarse entonces esa está muy relacionada con la etnomatemática del profesor Bichon el profesor Bichon maneja dentro de la dimensión cognitiva de la etnomatemática maneja las ideas matemáticas haciendo alusión a que esas ideas están presentes también en el ser humano en el cuerpo humano haciendo una relación con las actividades matemáticas del profesor Bichon la educación matemática crítica de Scott Smith y de la profesora Valero la socioepistemología del profesor Cantoral también tiene una estrella relación la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalar pues no tan arraigada así que que digamos como la visión sociocultural de estas otras la objetividad cultural de Raffo y por supuesto la etnomatemática entonces queda de aquí cuando uno mira este escenario en síntesis otras visiones como estudiante uno dice bueno ¿de qué habla la enculturación matemática del profesor Bichon? es leer investigar sobre todo lo que ha tejido el profesor Bichon ¿cómo podemos seguir caminando ahí? sobre la educación matemática crítica investigar sobre lo que ha hecho la profesora Valero en base a esa filosofía de la matemática crítica la socioepistemología del profesor Bichon cultural que está arraigada en México que ha sido muy fuerte mirar también esos escenarios a ver qué relación tiene con la etnomatemática la teoría antropológica de lo didáctico la objetividad cultural de Raffo también que trabaja el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera única y la etnomatemática del profesor de Ambrosio de cómo abordar los tipos culturales para mirar que ese hacer de ese grupo cultural esté impregnado de saberes entonces queda la tarea para poder investigar todo esto es interesante entonces ¿tiene algo en común las teorías socioculturales y políticas de la educación matemática? pues claro tiene dos aspectos en relación con las matemáticas y en relación con la educación matemática entonces en relación con las matemáticas estas posturas socioculturales y políticas reconocen y respetan la diversidad de pensamientos matemáticos existentes en el mundo o sea en todo el mundo hay diferentes culturas que hay diversidad de pensamientos matemáticos de acuerdo a su cosmovisión de acuerdo a sus prácticas se tejen una relación de pensamiento o nacen o se visibilizan unos pensamientos matemáticos para situaciones que se presentan y donde tienen que resolver para poder hacer subsistencia y en un momento transcender como grupo utilizan nociones matemáticas para resolver esas situaciones entonces pero también reconocen que hay unas matemáticas occidentales una forma de pensamiento matemático que se ha desarrollado que más se ha desarrollado en la historia de la humanidad y que es generalmente el contenido matemático que llega a las aulas de clases de muchos grupos culturales en nuestra Colombia y en muchos países reconocer como las matemáticas el pensamiento matemático ojo reconocer como matemática el pensamiento matemático de distintos grupos laborales como carpinteros modistas albañiles etcétera aunque dicho conocimiento no goce de una estructura formal o axiomática que no tenga definiciones axiomas teoremas ese pensamiento todas esas técnicas que ellos adquieren dentro de su práctica laboral está desarrollando un pensamiento de reconocer esa actividad de ellos como matemática porque están solucionando situaciones donde utilizan un pensamiento matemático que hay una estructura que no goce de axioma definiciones y teoremas pero que ese pensamiento os podamos reconocer como matemática y también poder llevarlo en alguna manera al aula en relación a las matemáticas todavía reconocer las matemáticas como una herramienta de análisis fundamental para la formación de ciudadanos críticos debemos los docentes de matemática que tenemos posiciones socioculturales de la matemática de llevar acciones pedagógicas al aula y tratar de que los estudiantes tomen una posición crítica frente a sus prácticas cotidianas frente a sus contextos pero también ante una situación globalizada y ahí es donde va la articulación con el contenido matemático y aceptar que las matemáticas tienen fuertes relaciones con la cultura y con la cosmovisión eso es una realidad una experiencia vivida de que la cultura y la cosmovisión del pueblo están relacionados con matemáticas y eso es importante para ustedes que están empezando a dar los pasos en la matemática y que sirva como de proceso estos videos para analizar estos artículos académicos y científicos dentro de la comunidad dentro de los procesos de los alumnos y profesores que están en formación en relación a la matemática y el contexto sociocultural y político el aprendizaje de la matemática no depende solo de las metodologías de enseñanza depende también de las interacciones con los compañeros profesores y padres y familias que juegan un papel importante en dicho proceso ¿qué quiere decir esto? que solamente no es una metodología ojo tenemos generalmente el triángulo didáctico que en ese triángulo está el docente el alumno y el saber pero ya dentro de la visión sociocultural específicamente de los matemáticos ese triángulo en otros artículos vistos por el profesor Hilbert Blanco se convierte en un octágono con una figura de ocho lados donde se incluye la comunidad el saber etno matemático el profesor el estudiante y la comunidad por eso eso no solamente es una metodología de enseñanza sino que el aprendizaje de la matemática va relacionado con el grupo cultural y si yo como investigador o como grupo de investigación o como persona que queremos trabajar en pro de alguna cultura trabajamos en ese proceso de articular las actividades que llevamos al aula con los docentes el saber etno matemático la comunidad docentes y padres de familia están relacionados ahí y con el contenido formal matemático podemos llevar acciones pedagógicas muy hermosas para trabajar con los niños donde el aprendizaje sea significativo la motivación hacia las matemáticas de ellos va a ser diferente van a querer aprender matemáticas esa es una postura desde esta visión de la etno matemática y por eso creo que nació una vez este artículo del profesor Hilbert de la profesora Higuita y de la profesora Olivera los problemas de tipo lingüístico se convierten en barreras para la aprendizaje de la matemática y por eso hay que mirar también cómo llevarle a los alumnos muchas veces articulaciones con su propio lenguaje se reconoce la necesidad de formar desde las matemáticas estudiantes críticos frente a problemas sociales ya lo habíamos mencionado anteriormente que asisten en las instituciones y en las aulas de clases de matemática entonces el estudiante está relacionado con un contexto cultural el contexto cultural está lleno de prácticas cotidianas o de signos culturales de cosmovisión entonces eso está impregnado de saberes y está impregnado de saberes matemáticos entonces la idea de docente que está en ser un investigador del contexto y poder articular hacerle un puente al estudiante con ese saber para que él construya las nociones y conceptos matemáticos dentro de su historia que muchas veces van a estar cercanos al contenido matemático formal y muchas veces va a estar alejado de él pero está aprendiendo matemáticos desde su posicionamiento desde su contexto desde su lógica y eso va a ser interesante para el alumno entonces el que sí tenga intenciones y en las aulas de clases de matemática como el racismo la diferencia de género el edilismo la falta de democracia de abuso de poder que afectan al aprendizaje de las matemáticas entonces por eso hay que ser crítico ante toda esta situación basado en unas prácticas porque hay que ponerlo las matemáticas culturales de grupos culturales en un escenario horizontal en un diálogo intercultural donde vamos a dejar permear lo necesario para para poder transcender entonces esto es importantísimo y debemos de tomar dentro del programa de etnomatemática y de la clase de matemática estas estas situaciones para evitar el racismo la diferencia de género el timo la falta de democracia el abuso de poder que se pueden entretejer dentro del aula de matemática y la clase de matemática ¿en qué temas de grupos culturales se ha investigado? es importante ojo ¿qué se ha investigado en etnomatemática en Colombia? entonces estudios específicos sobre saberes y técnicas matemáticas de estatus social y comunidades letradas esto quiere trabaja en investigaciones que toman al sujeto que no sabe leer ni escribir pero que trabaja una técnica en un oficio y en ese oficio visibilizan un pensamiento matemático como lo mencionábamos ahorita como el albañil como la modista en los casos en que no saben leer y escribir ¿no? porque hay muchas modistas muchas modistas que sí saben como el taxista el carpintero etcétera ese tipo de escenario muestran este tipo de estudios específicos en comunidades y estratos sociales y letrados el análisis del pensamiento matemático de comunidades indígenas y afrodescendientes centrales entonces esto es tomar elementos autóctonos de ellos y poder estudiar el pensamiento matemático por ejemplo en un diseño en arfarería en una práctica social en un juego en un baile entonces ese análisis ese pensamiento matemático en las prácticas o signos culturales se refiere a este tipo de estudios de análisis del pensamiento matemático de comunidades indígenas y afrodescendientes centrales la utilización de instrumentos autóctonos de comunidades indígenas o negras como herramientas pedagógicas para la enseñanza de la matemática occidental es decir tomar ese elemento signo cultural para proponer un problema matemático un contenido curricular matemático formal y tomar esa estrategia de tomar un signo o una práctica cultural para poder enseñar ese concepto en el aula eso hace referencia a ese tipo de investigaciones estudios sociales históricos antropológicos etcétera de forma que el pensamiento matemático y científico en civilizaciones y en comunidades este tipo de estudio hace referente a que el conocimiento de los por ejemplo los grupos indígenas y de otros muchos grupos es transmitido de forma oral entonces estos tipos de estudios lo que hacen es de poder visibilizar ese conocimiento y transformarlo en acciones pedagógicas para llevarlo al aula y para que ese conocimiento perdure en el tiempo entonces este tipo de investigación es transformador en la comunidad y desde ese punto de vista el profesor cristian leal también hace una diferenciación de los estudios en el matemático que es pertinente abordarlo desde el punto de vista porque él trabaja él dice bueno los estudios en la matemática son interpretativos con objetos o sea que yo tomo el objeto de la cultura la cerámica el diseño el signo cultural la mochila el tejido el sombrero la alfarería o sea toma el signo cultural la práctica cultural pero no tiene nada que ver con la cosmovisión del pueblo no tiene nada que ver con la cosmonía con las prácticas de allá lo que piensan el sujeto que está allá solamente hace un estudio como separado del grupo él lo llama estudios interpretativos con objetos es lo que a los estudios que el profesor los autores le llaman análisis de pensamiento matemático de comunidades indígenas y afrodescendientes ancestrales pero él toma otro tipo de estudios que son los interpretativos con comunidades ese tipo de estudios está relacionado con lo que el profesor Hilbert y Gita y Olivera mencionan en la dirección de instrumentos autóctonos de las comunidades indígenas o negras como herramienta pedagógica entonces ¿qué pasa ahí? hacen el estudio con la comunidad trabajan el signo la práctica cultural con la cosmovisión del grupo con lo que piensa el grupo como lo hace el grupo se conoce bien el grupo su relación lógica de pensamiento en las prácticas se visibilizan esas actividades matemáticas o esas ideas matemáticas como la plantea el profesor Bishop y entonces se deja un material potencial para poder diseñar estrategias didácticas y llevarlas al aula pero no se hace eso no se lleva son esos tipos de estudios pero el profesor Leal dice entonces ah hay un tipo de estudios que son los interpretativos y emancipadores con transformadores de comunidades emancipadores yo no diría que emancipadores porque la emancipación está relacionada con un desprenderme de algo ya no depender de eso entonces aquí hay que que es una articulación con el contenido matemático formal en algún siempre en algún momento va a haber esa articulación a pesar de que hay un conocimiento matemático cultural propio debe haber ese crezamiento de contenido con el contenido formal entonces él llama a esos estudios a esos estudios que alcanzan a llegar hasta el aula de clase donde sí se diseñan las actividades de aula las propuestas pedagógicas y se van llevando al aula y hay otro tipo de estudios que lo hemos marcado desde la postura de mis investigaciones que son los tipos de estudios interculturalidades comparando comunidades estudios interculturales comparando comunidades es decir hay una propuesta de estudios donde se dice que la que la apuesta didáctica de la etnomatemática es la enseñanza paralela y comparativa de una cultura mayoritaria con una cultura minoritaria es decir que la enseñanza en la matemática debe ir en paralelo con el contenido matemático del grupo y compararlo entonces pero no hay una comparación con otros grupos culturales minoritarios ese diálogo intercultural no debe ejercerse de forma vertical entre la minoritaria y mayoritaria como lo plantea el autor sino como un diálogo horizontal intercultural donde afloren también muchas culturas étnicas minoritarias muchas culturas afro minoritarias muchas culturas grupos culturales de 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 albahile muchos grupos culturales urbanos muchos grupos culturales rurales eso debe ser horizontal y debe entretejer comparaciones que deban permitir llegar hasta los escenarios de aula para mirar todo lo que hemos tocado que plantean profesores Hilbert la profesora y la profesora Olivera en el artículo entonces esto es importante y en esa época bueno los estudios históricos epistemológicos filosóficos educativos sobre la formación de culturas matemáticas y científicas en Colombia sobre todo toda esa estructura epistemológica de los estudios de la matemática pero en el 2014 el profesor decía bueno ahí debe haber una nueva línea de investigación formación de maestros que enseñan matemáticas y que toman la matemática como una herramienta para hacer investigación entonces todo esto dejado entrever que debe fortalecerse los escenarios en que la etnomatemática deba también a robustecerse en este campo de investigación al hecho de diseñar las propuestas didácticas los libros de texto ¿cómo es un libro de texto etnomatemática? ¿cómo es una propuesta didáctica? entonces hay que una relación entre hay que formar los docentes con esa visión etnomatemática que el profesor Gilbert lo muestra en su otro artículo de su tesis electoral que lo veremos a ver muy pronto y entonces ¿cómo debe ser esa formación del docente? ¿cómo debe ser las propuestas didácticas? ¿con qué me relaciono? ¿con qué otra teoría de la educación matemática me relaciono para llevar propuestas al aula? entonces ese escenario nuevo que para que el profesor es importantísimo y esos estudios también interculturales comparando comunidades también son bastante importantes porque deben haber escenarios donde se pueden colocar en vista todas esas prácticas culturales y poder dialogar interculturalmente entre ellas ¿qué métodos y producción de registro se han utilizado en estas investigaciones? bueno esto deja otro escenario para investigar para consultar para seguir consultando los estudiantes y los invito los métodos utilizados por la investigación hermenéutica utilizan la investigación hermenéutica es la forma del arte de interpretación entonces a medida que tú vas dialogando con el grupo con las comunidades con lo que estás estudiando tú necesitas hacer una interpretación entonces tú haces la interpretación del lenguaje de lo que te dicen en lo que tú escribes en tu diario de campo tú vas a hacer una interpretación de esos significados en la investigación una acción participante entonces tú tienes tú vas registros escritos dibujos etcétera tú participas en el hecho del problema y te haces partícipe de la solución y te relacionas con los sujetos que están participando de la investigación la historia oral pues las personas cuentan su historia cómo han vivido y tú a partir de esa historia que te van mostrando tú puedes tomar fotografía y hacerles video tú vas haciendo todo el análisis de esta de esa documentación la etnografía pues la etnografía es uno de los métodos más utilizados en la etnomatemática a veces casi como imperativo utilizarlo es la forma de observación y de interpretación de prácticas culturales de pueblos de culturas entonces la observación participante las entrevistas la fotografía etcétera hay un poco una cantidad de registros de instrumentos que podemos utilizar en la etnografía para hacer triangulaciones en las investigaciones estudios de casos los estudios de casos podemos nosotros centrarnos en sujetos específicos para mirar cómo se trabaja el problema ahí y la investigación colaborativa cuando tú reúnes a un grupo de profesionales o un grupo de personas donde le vas a hacer entrevistas grupales y ellos van a colaborar con la investigación entonces hay muchas formas hay muchos métodos para abordar en la etnografía estos son los utilizados la etnografía es uno de los más utilizados y pues ustedes tienen ahí el escenario para sentarse y comenzar a investigar que cada uno de estos tienen profundidad los grupos de investigaciones que hasta ahorita hasta el 2014 estaban yo creo que ahorita deben de ser más hay otro escenario para mirar que otros grupos de investigaciones y estos todavía aún persisten grupos de investigación en matemática de educación matemática de la universidad del Nariño de GESCA allá donde es el profesor Hilbert grupo de matemática de educación y sociedad MEX de la universidad de Antioquia allá donde la profesora de la profesora Higuita grupo de historia de la matemática de la universidad del Valle grupo de educación matemática de la universidad del Cauca grupo de investigación de la universidad de la universidad de Atlántico y se millora investigación de diversidad matemática de la universidad de Atlántico y mirar cuántos otros grupos de investigaciones hay en Colombia mirar también en Latinoamérica y en el mundo qué otros grupos de investigaciones han formado para trabajar en la matemática y eso sería importante para analizar desde esta presentación de este artículo pues muchas gracias a todos Dios les bendiga próximamente estaremos dando la segunda parte de este artículo y estaremos presentando muchos otros artículos el profesor Aldo Parra ha recomendado un artículo del profesor Cautí en la Guajira y estamos a bien recibir todas las sugerencias de cuáles artículos que vayamos abordando ahí lo pueden escribir en los comentarios del vídeo y podemos ir abordando artículos de investigaciones que en el momento sean necesarios he empezado por este porque tiene una representación muy significativa dentro de estos personajes como es el profesor Gilbert Blanco que aportó ese lesionamiento pues hay unos personajes importantes dentro de la matemática que ayudaron a mi formación y en esta formación que estoy todavía y que seguiré siempre en los matemáticas también agradecido con la profesora y doctora María Elena Gabarrete de Costa Rica ella aportó en una etapa de mi vida muchos enfoques de la matemática muchos aprendizajes y experiencias y pues agradecido el profesor Domingo de Guatemala también también agradecido con el profesor y bueno los estaremos en algún momento presentando los tendremos en charlas en el seminario virtual que se empezará a partir del segundo semestre académico del 2020 que rogamos a Dios que así pueda ser entonces bye bye Dios les bendiga hasta un próximo vídeo que viene la segunda parte de este gracias 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 Gracias.